A menudo los hijos se nos pague el ser Se nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto tal a su alegría Esos locos majitos que se incorporan Con los ojos abiertos de pareja Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien dicen Que hay que domesticar Que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Y cargan con nuestros dioses Y nuestro idioma Con nuestros rígores y nuestro A veces nos parece Que son de gola Que les bastan nuestros cuentos Para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio Y sin vocación Les vamos transmitiendo Nuestras frustraciones Con la leche temblada Y en cada canción Niño Niño Deja ya de tocarme las pelotas Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso es que toca Y nada Ni nadie puede Impedir que sufra Ni que avancen las agujas En el reloj Que decidan por ellos Que seguimos bien Que crezcan y que un día Nos digan Adiós ¡Gracias!